¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Bueno, estoy grabando la intro con esta cámara para probarla porque es una cámara nueva que me he comprado Y nada, os voy a dejar con un vídeo, ok, que es un Gameplay Jugando con, bueno, con algunos amigos y fue bastante light Pero es muy gracioso porque nos encontramos con unos tíos que van a 200 de ping y usan escudos Que es horrible jugar contra gente así Así que les dimos de su propia medicina Os dejo con el vídeo y luego dos clips bastante buenos al final de él Y nada, espero que os molen un montón, like, suscribiros y campanita Cuando puedas, píllate, cómprate a Echo o a Glass Porque son los personajes más jugables Jack, Aleco y Glass son los personajes con los que más vas a poder jugar en el juego ¿Qué hace tío? Has rusado con los bleach Muerto Pero no entiendo que hace el smoke de nuestro equipo, tío Tengo la Kali en el garaje La Twitch a la izquierda Ya Está tocado Me da buco más o menos Escalera de montón Hostia, que está ahí el Ahora está enfrente No, 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 creí que estaban al fondo, tío ¿Qué cojones? Otro Te posea, te posea Está dentro, está dentro, maestro Está dentro de ti La franquidad de la urfuela ¿Tú? Oh Oh Me droneo, está enchapado Viene por aquí con un bleach Nada, me mata Ahí, cabro No jodas No me lo puedo creer No, que posea, un garaje ¿Posea en un garaje? Detrás de furgoneta, maestro Muerto Muerto ¿Otro más, otro más? Blackbird Nice El leader está loco El leader está loco, tío Si yo lo que no sé es como nos han ganado antes Puseando por garaje, de verdad Pusear por garaje es Es un suicidio, tío Esto es increíble, tío Esto es puto increíble Es puto increíble este juego con los escudos, de verdad Madre mía, chaval Pago que la cuchillas y puede activar la habilidad de cegar acuchillado, tío Es que es impresionante, de verdad No, tío Persona más pesada, tío Con el blitz de los cojones, tío Que guay Se me hace gracia, tío Van a 200 de ping, ¿sabes? Le dan un cargador, tío Y no le entran las balas Por eso, por eso lo hacen Pero hasta qué punto, en plan, es quien paga por... Lo utilizo con las palancas, más que nada Quien paga por... Otra escalera Está tocado Me tengo que quitar el pincho ¡Pollo! ¿Piña piña? ¿Piña piña? Abro Abro inside Entra outside Voy a follar al chaval Entra outside Ahí va Aquí cerca Voy a plantar Venga, ha tocado Puedes tener una finca ahora cuando pueda Sí Bien, estaba plantando, tío Ya da igual El último está aquí Bueno Nice A derecha nadie Detrás el furgo nadie No hay nadie Vale, hay 25, mete el buff Hay uno en la puerta... Aquí en la puerta grande Está poniendo el escudo Lo matas, lo matas, lo matas Espera, espera, espera Aguanta, aguanta Ahí está Está la puerta izquierda Lleva escopeta el pavo, eh Nice Un chute, Miguel Un chute Un chute Al chaval Nice ¿Pero nada, tío? ¿Pero nada, tío? Hay un tío en garaje Vale Ah, tal ¿Cómo coño llegó ese pavo? Cuida la espalda Nice, tío Lo tengo yo, creo, eh Sí, lo tengo yo Lo tengo yo, está en... Está contigo, ¿no, amigo? Sí, está en... Escopetona, eh Intentar plantar ahí ¿Qué coño es eso? Ah, la mata con... Él es tú, coño Tío, es por cogerlo ahí Toma No queríais Blitzmetralleta Venga, ahí tenéis al Blitzmetralleta Me ha follado por encima, chaval Ahí abajo Exagero Sí, sí, no, no Yo iba a entrar, pero He visto que han matado Creo que venía... Abrimos... Droneamos main Abrimos a trampilla de recepción Y nos tiramos por ahí Que ahí creo que donde menos están... Pues están poniendo todo ahora para garaje Y para... Pues la Ivana Hay veces en juego, tío Pisa la ronda y no me deja moverme Ya, tío Ya... ¿Qué queréis hacer? El... El hatch de recepción Y para abajo Vale Yo la droneo Voy a dronear a Melody Y rompo la cámara Ah, entiendo ¿Hay algo, maestro? Está limpio Nadie al fondo Nadie al fondo Con el cubo ¿Por arriba nadie? Están mirando esa cámara al fondo O sea, lo voy a girar Voy a romperlo Bocina, creo, ¿eh? Escaleras Escaleras Mierda Abajo Tarde, tío Abre el trampilla Van de poner un escudo Eh... Curó rotación yo de... De azules ¿Vamos? Cura ahí, Fessius Te voy a dronear a él Me meto en dinero Ahí uno en azules, ¿eh? No Está en punto, tío No, está... No, está... No, está... No, está... No, está... No te creo El puto B y el arriba, loco Un side de B Venga, el puto Seda que está arriba Fuck Está a mitad de vida, más o menos No puedo por deseos Qué enemas son guarros No, está en punto No, está en punto No, está en punto No, está en punto Te he visto con el drone Vale El último está arriba, en suerte No... ¡Gato! ¡Cabrón! Creo que no, ¿eh? No tengo ningún drone, ¿eh? No, no, no No, no No, no No Yo te diría que está ahí, Miguel, por ahí, tío No 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 Ah, tenemos... Pues ya está, pues me quedo aquí esquinao y esa es lo que Dios quiera Todo Está por el uno arriba, ¿no? Lo va a matar, el gilid Ya, a ver, así lo confío Eh, azules, 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 azules Blu, 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 blu Se me ha liado porque estaba buscando un cadáver Le he quitado aquí Son de es Por abajo también Tengo uno aquí, en piano Tengo unas escaleras también Tengo unas escaleras también Si que ruso Vale, hay uno en callo, a ver si le tapeo Dos en callo, uno en ventana de baño Voy a ponerme la cabeza encima de la mirilla Estamos quietos un momentito Gracias Toma tapeo Lleva el Sedax Está en Sedax en ventana de daño Tengo una ventana, eh, tiburón Al Giri Estel se posiciona bien No veo eso Había otro más por abajo No sé si matasteis al As El As está muerto Pues no hay más info Tío ¿Un dron más? Hay un dron o algo de macho para joder Entra un dron de Twitch No sabemos nada En garaje, sí Lo único Ahí tengo cámara y no escucho nada En garaje, será Bueno, toda mi se loco No Madre mía, tú que mal es esa persona ¿Qué es? ¿Está aquí en garaje? Sí, está aquí Está un montón Está en ventana Está abierta la mira creo enfrente, eh Escaleras de garaje No se puede poner a plantar, pero lo matan. No se puede poner a plantar, pero lo matan.